Libro de Ruth. Traducción, lenguaje actual. Capítulo 1. Elimelech y su familia van a Moab. Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadores ocasionales. En esa época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Por eso una familia del pueblo de Belén de la región de Judá se fue a vivir al país de Moab porque allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí y los hijos se llamaban Mahlón y Kilión. Poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelech murió así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. Pasó el tiempo y Mahlón y Kilión se casaron con muchachas de ese país. Una de ellas se llamaba Orfá y la otra Ruth. Pero pasados unos 10 años murieron Mahlón y Kilión por lo que Noemí quedó desamparada y sin hijos y sin marido. Noemí y Ruth van a Belén. Un día Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel dándole abundantes cosechas. Entonces ella y sus nueras se prepararon para irse a Judá. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo, Mejor regresen a vivir con sus familias. Que Dios las trate bien como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfá y Ruth empezaron a llorar y a decirle, No queremos separarnos de ti. Por favor, déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Pero Noemí les contestó, Váyanse hijas mías, ¿para qué van a seguirme? Ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes y ya estoy muy vieja para casarme otra vez. Y aún si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto, ¿estarían ustedes dispuestas a esperarlos hasta que ellos crecieran? No hijas mías, eso es imposible. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin Orfá se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth, Tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios, vete con ella. Pero Ruth le contestó, No me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré, y a donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. Tan pronto como entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían, miren, pero si es la dulce Noemí. Y ella les dijo, por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque el Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén, tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me han de llamar dulce? Si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir. Fue así como Noemí regresó al país de Moab, acompañada de su nuera Ruth, cuando llegaron a Belén estaba empezando la cosecha de cebada. Capítulo 2. Ruth trabaja en el campo de Boaz. Pocos días después, Ruth le dijo a Noemí, déjame ir a recoger espigas. Seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que vayan quedando. Noemí le dijo, anda hija mía. Entonces, Ruth se fue a un campo de cebada y comenzó a recoger las espigas que dejaban los trabajadores. Sin saberlo, Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar al campo de un familiar de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. Ese familiar se llamaba Boaz y además era muy rico y muy importante en Belén. Ocurrió que ese día, Boaz salió de Belén para vigilar el trabajo en sus campos. Cuando llegó al campo, saludó a los trabajadores. Que Dios los cuide a todos. Y ellos respondieron, que Dios te siga bendiciendo. Luego Boaz le preguntó al jefe de los trabajadores, ¿quién es esa muchacha? El jefe contestó, es la muchacha de Moab que vino con Noemí. Me suplicó que la dejara recoger las espigas que se les caen a los trabajadores. Desde que llegó en la mañana, ha estado trabajando duramente y apenas ahora está tomando un corto descanso en la choza. Boaz llamó a Ruth y le dijo, oye bien lo que te voy a decir. No vayas a recoger espigas en otros campos. Quédate aquí y acompaña a mis trabajadoras. Mira bien por dónde van y síguelas. Les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten. Cuando tengas sed, ve y toma agua de las jarras que ellos han llenado. Entonces Ruth, en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó a Boaz, ¿por qué usted es tan amable conmigo? ¿Por qué se preocupa tanto por mí si soy una simple extranjera? Boaz le contestó, ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra, después de que murió tu esposo. Sé que dejaste a tu familia y a tu país para venir a vivir con nosotros, que somos gente totalmente desconocida para ti. Que Dios te premie por todo lo que has hecho. Que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección, te haga mucho bien. Entonces Ruth le dijo a Boaz, muchas gracias señor, usted es muy bueno conmigo y me ha hecho sentir bien, aunque ni siquiera soy como una de sus criadas. A la hora de comer, Boaz invitó a Ruth y le dijo, ven, acércate, aquí hay pan, salsa y granos tostados. Ruth fue y se sentó a comer junto con todos los demás trabajadores. Comió hasta quedar satisfecha y hasta le sobró comida para llevarle a su suegra. Cuando Ruth regresó a recoger las espigas, Boaz ordenó a los trabajadores, dejen que Ruth también recoja espigas donde están los manojos de cebada. Además, dejen caer espigas de sus propios manojos para que ella las pueda recoger y no la molesten. Ruth estuvo recogiendo espigas hasta que empezó a oscurecer. Cuando separó el grano de las espigas, se dio cuenta de que había recogido más de 20 kilos de cebada. Tomó la cebada y regresó a Belén para mostrarle a su suegra todo lo que había recogido ese día. También le dio a Noemí la comida que había quedado. Noemí entonces preguntó, ¿dónde estuviste trabajando hoy? ¿Cómo es que pudiste recoger tanta cebada? Que Dios bendiga mucho a quien tanto te ha ayudado. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un señor llamado Boaz. Por eso Noemí le dijo, que Dios lo bendiga. Qué bueno es ese hombre con nosotras y con nuestros familiares muertos. Déjame decirte que ese hombre es familiar de mi esposo y de acuerdo con nuestras leyes tiene el deber de protegernos. Ruth añadió, pues él me dijo que podía quedarme a trabajar con las demás trabajadoras hasta que se termine la cosecha de cebada. Entonces Noemí le dijo a Ruth, qué bueno hija mía, quédate a trabajar en el campo de Boaz y no te alejes de sus trabajadores para que nadie te moleste. Ruth siguió recogiendo espigas con las trabajadoras de Boaz hasta que terminó la cosecha de cebada y de trigo. Mientras tanto vivía con su suegra. Capítulo 3. Boaz trata bien a Ruth. Un día Noemí habló con Ruth, su nuera. Hija mía, me siento obligada a buscarte esposo. Quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. ¿Recuerdas lo que te dije acerca de Boaz, el dueño del campo donde has estado trabajando? Él es de la misma familia de mi esposo. Escucha bien esto que te voy a decir. Esta noche él va a estar en su campo, separando el grano de la paja. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Ve al campo donde está Boaz trabajando, pero no lo dejes que te vea hasta que termine de comer y beber. Fíjate bien dónde va a acostarse y cuando ya esté dormido, ve y acuéstate a su lado. Así él sabrá que tú le estás pidiendo su protección y él mismo te dirá lo que debes hacer. Ruth le respondió a su suegra, haré todo lo que tú me mandas. Ruth se fue al campo e hizo exactamente lo que Noemí le había mandado. Después de que Boaz terminó de comer y beber, se fue a acostar junto al montón de cebada. Estaba muy contento. Cuando se quedó dormido, Ruth se acercó a él con mucho cuidado y se acostó a su lado. A medianoche, Boaz se despertó de pronto y al moverse sintió que alguien estaba acostado junto a él. ¿Quién eres? le preguntó Boaz. Soy Ruth, su humilde servidora. Usted es familiar mío y de mi suegra, y las dos necesitamos que usted nos proteja. Quiero pedirle que se case conmigo. Que Dios te bendiga, dijo Boaz. Veo que eres muy fiel con tu suegra y con tu familia, y que no piensas solo en ti. Me pides que yo sea tu esposo, aunque bien podrías casarte con un hombre más joven que yo. No tengas miedo, Ruth. Toda la gente de Belén sabe que tú eres una buena mujer. Por eso, voy a hacer lo que me pides. Ahora bien, es cierto que yo soy familiar de ustedes y que tengo el deber de protegerlas. Sin embargo, tienen un familiar todavía más cercano que yo. Por ahora, duérmete tranquila y ya mañana sabremos si él quiere protegerte. Si acepta, no hay problema conmigo. Si no acepta, te prometo, en el nombre de Dios que yo te protegeré. Anda, acuéstate y duerme tranquila. Ruth se acostó cerca de Boaz y se durmió. Cuando todavía estaba oscuro, ella se levantó porque Boaz no quería que nadie supiera que una mujer había estado en su campo. Pero antes de dejarla ir a Belén, Boaz le pidió a Ruth que extendiera su capa y en ella puso más de 40 kilos de cebada. Después la ayudó a ponerse la carga en el hombro y regresó a Belén. Cuando Ruth volvió a casa, Noemí le preguntó, ¿Cómo te fue, hija mía? Ruth le contó a su suegra todo lo que Boaz había hecho por ella y agregó, Boaz me dio toda esta cebada y me dijo, no debes regresar a la casa de tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ahora solo tenemos que esperar con paciencia. Estoy segura de que Boaz no va a descansar hasta que este asunto se resuelva. Capítulo 4 Boaz se casa con Ruth Boaz fue a la entrada del pueblo, donde la gente se reunía para tratar asuntos importantes. Poco tiempo después, pasó por allí el otro familiar de Elimelech. Oye, gritó Boaz, ven aquí y siéntate, tenemos algo de qué hablar. De inmediato Boaz llamó a 10 de los hombres más importantes de Belén y los invitó a sentarse con ellos. Una vez sentados, Boaz le dijo al otro familiar, Noemí acaba de regresar de Moab y quiere vender el terreno de nuestro familiar Elimelech. Yo quería que tú supieras esto y además pedirte que lo compres porque tienes el derecho de decidir primero. Delante de estos testigos, dime si quieres comprarlo o no, pues aparte de nosotros dos, no hay otro familiar que pueda comprarlo. Enseguida, el otro familiar respondió, sí, lo voy a comprar. Entonces Boaz le dijo, si compras el campo, también tendrás que casarte con Ruth, la viuda que vino con Noemí desde Moab. Así, cuando nazca el primer niño, él llevará el apellido del difunto esposo de Ruth y el terreno será para él. Ah, entonces no acepto comprarlo, dijo el otro familiar. Si lo compro, voy a perder todo ese dinero y si nacen otros hijos, mis propios hijos recibirán menos herencia. Será mejor que lo compres tú. Y siguiendo la costumbre de la época, el otro familiar se quitó una de sus sandalias y se la dio a Boaz y le dijo, Toma mi sandalia. Esta es la señal de que solo tú podrás comprar el terreno. Luego Boaz se dirigió a las personas que estaban allí y les dijo, Ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que perteneció a Elimelech y a sus hijos. Además, me voy a casar con Ruth, la viuda de Mahlón. Así, el primer niño que nazca heredará el terreno y se mantendrá el nombre de la familia. Sus descendientes seguirán viviendo en Belén. Sí, somos testigos, respondieron los que estaban allí presentes. Deseamos que Dios le permita a Ruth ser como Raquel y Lía, quienes tuvieron muchos hijos, de los cuales descendemos todos los israelitas. Que al casarte con esta joven mujer, tu familia llegue a ser tan grande como la familia de Fares, hijo de Judá y Tamar. Y que tú llegues a ser muy rico en toda Efrata y muy importante en Belén. Nacimiento de Obed Al poco tiempo, Boaz se casó con Ruth y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, las mujeres de Belén decían a Noemí, Bendito sea Dios que hoy te ha dado un nieto para que cuide de ti. Dios quiera que cuando el niño crezca, llegue a ser muy famoso en todo Israel. Él te hará muy feliz y te cuidará en tu vejez porque es hijo de tu nuera Ruth. Ella vale más que siete hijos, porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo. Noemí abrazó al bebé con mucho cariño y desde ese día se dedicó a cuidarlo. Las vecinas buscaron un nombre para el bebé y lo llamaron Obed. Y todos los amigos le decían, Noemí ya tiene un hijo. Obed, abuelo de David. Obed creció y fue el padre de Gesé y el abuelo de David. Esta es la lista de los descendientes de Fares. Fares, Esrom, Ram, Aminadab, Nahazón, Salmón, Boaz, Obed, Gesé y David.